Sugerencias que daría para que alguien pueda manejar bien sus finanzas es sobre todo ahorrar. Es importante desde muy temprano ahorrar, aunque sea a la edad de los 10 años. Ahorrar es algo fundamental porque uno puede ahorrar porque quiere comprarse algo en el futuro, pero también hay casos de emergencias, por eso también es muy importante ahorrar. Otra importante sugerencia es saber cómo manejar un presupuesto. Uno puede agarrar un papel y escribir el dinero que entra cada mes y los gastos que hay cada mes y ver cuánto dinero, cuál es el balance. Si estamos en números rojos, se sabrá que no se puede gastar tanto, porque si no entra tanto dinero, no se puede gastar tanto. Si acabamos esa suma y resta en números verdes, es que estamos manejando bien nuestro dinero. También es muy importante cuando una persona ya llega adolescente, empezar a manejar el crédito. El crédito es muy importante en este país y es algo que te ayudará al día de mañana a obtener un préstamo para comprar el primer automóvil, la primera casa, el préstamo para abrir un negocio. Para cualquier cosa, ellos van a revisar el crédito. Cuanto más alto sea el crédito, el interés seguramente será mucho más bueno. Cuanto más alto sea el crédito. Cuanto más alto sea el crédito.